Por órdenes y voluntades de nuestro alcalde Carlos Brú, se ha dado la estricta orden de poner en funcionamiento toda la maquinaria agrícola, la cual estaba en unas pésimas condiciones que nos dejó la anterior gestión, cual era que nos imposibilitó las primeras semanas para poder darle uso y que sean en beneficio de la población. De esa manera se ha hecho mantenimiento a ciertas máquinas al alcance de los escasos recursos que nos dejó la anterior gestión, hemos venido poniéndolas en condiciones de la maquinaria, pero gracias a Dios y gracias a la voluntad de nuestro alcalde, las máquinas están ya funcionando y ya están prestando los diferentes servicios en diferentes comunidades. Hoy día tenemos un cronograma que está en Campo Núñez, van a estar en Palma Grande, van a estar en Pajoso, van a estar en Caixa, van a estar en Tatí. Ahorita estamos dando el apoyo de las picadoras de maní, estamos con las rastras, los romplados. El personal también está trabajando a full, el personal tiene la instrucción, salen hasta que acabe el trabajo y recién retornan. La situación de la producción en este momento, estamos reactivándola, estamos reactivando con el apoyo que estamos prestando a las diferentes comunidades, atendiendo las diferentes solicitudes. Se están viendo ya los frutos de la producción, de esta buena gestión que se está haciendo el señor alcalde Carlos Bruna. Se está dando un apoyo oportuno para la cosecha en base a todas las maquinarias que tenemos nosotros. Para las solicitudes, las maquinarias tienen que llegar sus solicitudes por ventanilla de despacho y ellos ya nos las remiten aquí a la secretaría. Y ya nos comunicamos con los beneficiarios para que pasen a cancelar, cancelan un monto mínimo y para que nosotros podamos mandar la maquinaria para que ellos puedan disponerla y puedan hacer uso para su producción. ¡Gracias!